que están perjudicando sobre todo a la congregación de misioneras de la caridad de Madre Teresa y esto está impidiendo que los voluntarios de esta congregación puedan recibir las donaciones que son necesarias para que puedan atender a los más necesitados, no valga la redundancia. Tiffany se encuentra justamente en la zona para darnos más detalles. Tiffany, buenos días. Muy buenos días, Claudia Pamela y también a los amigos televidentes. Efectivamente, caos vehicular se va a registrar aquí en la avenida Aviación. Estamos exactamente en el cruce de esta avenida ya mencionada con 28 de julio y ustedes pueden observar que todo está completamente cerrado y que esta vía se ha convertido en doble sentido porque han clausurado la vía de acceso vehicular que va desde la avenida México hasta la avenida Grau. Y justamente en una esquina se encuentra este convento, casa hogar, que se está viendo perjudicado justamente porque no pueden entrar donaciones que siempre ellos recibían. Se encuentra aquí un voluntario justamente de esta iglesia para que nos dé los detalles. Ustedes ven aquí, este acceso que había vehicular está totalmente cerrado con esas planchas metálicas y con esos muros de concreto. Por aquí podrían ellos acceder hacia la iglesia de forma vehicular para dejar esas donaciones. Sin embargo, eso totalmente se fue, fue impedido justamente por esta obra. Exactamente, buenos días. Como dice acá la periodista, no tenemos acceso vehicular a la zona y la zona peatonal que tenemos es muy, muy limitada. Aparte de que siempre esta calle se ha considerado peligrosa. Ahora con este cierre que tenemos, este bloqueo, es casi una guillotina para que las personas puedan ingresar. Vemos que para que puedan acceder de forma peatonal, hacia el otro lado tienen que caminar compañeras y todo está lleno de estas planchas metálicas alrededor de la vereda. Por ende, aquellas personas que quieran venir se sienten bastante preocupadas por la inseguridad porque nosotros hemos querido caminar, sin embargo, hemos sido testigos de casi, se registra un robo a una señorita. Entonces es bastante peligrosa la zona. ¿Y hace cuánto tiempo que ustedes ya no están recibiendo esas donaciones? Bueno, mira, desde que empezaron a hacer este trabajo, esta función que quieren lograr acá, no hemos tenido mayor éxito para poder dejar el libre paso para las que personas puedan venir a dejar alguna donación. Y de, incluso, en estos días que terminaron de bloquearnos por completo, ya se ha limitado por completo el acceso vehicular y que nos puedan dejar las donaciones. No hay forma que ustedes puedan recibir una donación. No hay forma. Nos están llamando, están llamando acá a la Casa Hogar para dejarnos los víveres, que es lo que más se necesita en esta casa. Hay más de 130 personas que viven acá en esta casa. Ahora, también me comentabas que en esta Casa Hogar hay niños que se van a la escuela de muy temprano y tienen que pasar por estas limitadas veredas que están cubiertas de estas planchas metálicas y que cada vez se va siendo más angosto, ¿no? Y es peligroso para ellos. Claro, claro, mira... ¿Cuál es el acceso que tendrían caminando? San Pablo. ¿Crees que es San Pablo? San Pablo, exactamente. Pero eso es peligroso. Es muy peligroso, muy peligroso. Tendrían que salir desde San Pablo y caminar hacia lo que es el parque El Inmigrante para poder tomar la estación del tren Gamarra. O salir un poco más hacia la avenida Aviación para poder tomar un taxi o el bus que necesiten. Ahora, compañeras, muy aparte de esta problemática, van a ustedes observar en la pista de la avenida Aviación que han tenido que pintar con líneas amarillas para que los vehículos puedan pasar en ambos sentidos. Hay presencia de la Autoridad de Transporte Urbano, el personal que está acelerando el tránsito, porque ustedes sabrán que esto es una bomba de tiempo en la tarde, porque esta avenida se llena de ambulantes, justamente. Entonces, vamos a ver si es que ese mismo acceso o esa misma viabilidad que tienen los vehículos se verá por la tarde y por la noche. Porque, imagínense, aquí la luz no ilumina mucho, ¿no? No, la iluminación no nos ayuda, tanto en la zona peatonal como en la zona vehicular. No tenemos buena iluminación. Se impide bastante el tránsito. Mira, mira, aquí, aquí, voltea, voltea, cómo los vehículos están tratando de darse la vuelta y eso puede generar, pues, un accidente de tránsito, compañeras, con ustedes. Claro, en este caso, las hermanas de Madre Teresa de Calcuta no han quedado enclaustradas por voluntad propia, sino que les han cercado incluso hasta el pase peatonal. En esa muralla de cemento y de fierro que vemos al frente, ¿existe algún pase para el peatón o está cerrado de extremo a extremo? No, no hay pase para el peatón. Aquí, exactamente, en el cruce 28 de julio con aviación, no hay ningún pase. Se ha cerrado. Incluso, ustedes ven, ustedes, los muros de concreto, las planchas metálicas, y arriba, incluso, hay un cartel donde dice, no camine por la pista, cuida tu vida, no cruces. Entonces, el último, el único acceso que tienen de forma peatonal es hasta... No quieren, sino porque no pueden. Lo que vendría siendo una de las entradas de la Cachina, que es la entrada de García. ¿A cuántas cuadras? Por allá, sí, la entrada de allá a la derecha. ¿Estamos a cuántas cuadras? Una, dos cuadras estaríamos para poder ingresar hacia el lado... A ver, intenta cruzar, Tiffany. ...de allá, lo que vendría siendo Manzanilla o la Casa Hogar. ¿A cruzar hacia dónde, compañeras? Que por el vehículo, como ustedes comprenderán, no podemos cruzar. No, no, por ahí no. Y acá está el personal de la Autoridad de Transporte Urbano. ¿Qué tanto tendrías que caminar, no, efectivamente, para poder llegar? Sí, tendríamos que caminar, a ver, tendríamos que caminar desde este punto a dos cuadras más adelante. Ajá. Ahorita van a ver, donde los vehículos están volteando a la derecha. Ajá. Ahí, ahí a la derecha tienen las personas que voltear, cruzar, pero ese lugar es un punto crítico, muy peligroso, porque ahí es donde nosotros hemos sido testigos de estos actos delictivos, compañeras. Claro, es una zona insegura, me imagino, un punto rojo de la Victoria. Así es, por, es, Camino a la Cachina, digamos así, es el ingreso a esa calle de la Cachina donde venden, pues, objetos ya inservibles o de segunda mano, y hemos visto la cantidad de personas, ¿no? Es donde el acto delictivo, donde la peligrosidad abunda en esas calles, ¿no? Entonces, la persona tiene que caminar. Sí, Jani, y además, sí. Sí, y justo estamos viendo imágenes que han compartido con nosotros de la misma zona en la que se encuentra esta congregación, ¿no? Está la pista, y ustedes pueden ver al otro lado de la pantalla, ¿no? Que está en obras, ¿no?, completamente destrozada, ¿no? Y hay un cerco que está rodeando toda la casa, toda la congregación. Y, claro, imposible que un camión llevando alimentos, llevando víveres que son necesarios para atender a los pobres, a los enfermos, pueda ingresar a esa zona. Está todo cerrado. Pero aquí me inquieta saber cuál es la solución que plantea. Sí, miren, incluso ahí en imágenes estamos mostrando a una señora que tiene que caminar prácticamente por la parte donde dice, ¿no?, caminar por la pista para que pueda cruzar. Ahora, hay personal de la Policía Nacional, pero solamente lo que hace es acelerar, ¿no?, dar como que pie a que los peatones puedan cruzar, ¿no? Tiene que caminar, me imagino que está caminando unas dos cuadras más adelante para que vaya a hacer sus compras, pero está, pues, vemos, está poniendo en peligro su vida. La solución, ¿ustedes han podido conversar tal vez con los encargados de la obra? Todavía no hemos tenido acceso a podernos comunicar con ellos. Queremos acercarnos y poder dialogar, llegar a algún acuerdo para tener algún acceso tanto vehicular como peatonal para poder llegar y poder estar con ellos porque necesitamos facilitar tanto a las personas que están en la casa hogar, tanto a las personas que viven alrededor de nosotros. Ah, sí, me comentaba, compañeras, que se registró un incidente de incendio, ¿no? Sí, incluso acá todo esto reciclan, lo que llaman acá cartón, plástico, papel, y no se puede, ¿por qué? Porque ahora, hace poco hubo un pequeño incidente con un incendio y no tuvo acceso, ¿cómo poder ingresar los bomberos para poder opacar o exterminar lo que vendría siendo el fuego? ¿Cuánto tiempo estaría cerrada el acceso? Hasta ahora no se sabe, simplemente nos han dicho las malas lenguas que de dos a tres años podría estar esto así cerrado. Estamos hablando de los trabajos de la ampliación del Metro de Lima, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, compañeras, es bastante preocupante la situación, el lugar donde estamos es peligroso en realidad, al menos tenemos la presencia de la Policía Nacional y de la ATU, y como ustedes pueden ver, esa esquina, esa fachada color media verde con crema, ese es el convento, esa es la iglesia. Sí, Tiffany. Y no pueden ingresar vehículos y ninguna persona caminando debido a este cierre de vías, compañeras. Entendemos perfectamente entonces por qué permaneces en esa zona, ¿no? Porque ya nos has explicado que caminar esas dos cuadras que la gente tendría que caminar para poder cruzar hacia el otro lado es sumamente peligrosa y ya has sido testigo de un intento de asalto, ¿no? Al menos allí tienes algo de tranquilidad porque hay personal de la municipalidad al menos poniendo un poquito de control en la zona, en el tráfico. Y esperemos que esto sirva de una llamada de atención, ¿no, Vicky? Para que les den un poco más de seguridad, que si solamente van a tener esa zona para que los peatonas puedan cruzar, que al menos pongan policías, pues, ¿no? Para poder garantizarles la tranquilidad. Es que esto de acá refleja nuevamente que en la ciudad se prioriza el automóvil antes que el peatón. Miren ustedes, el peatón está ahí intentando cruzar. Digamos, no sabemos de dónde ha aparecido este señor, pero de hecho no hay nadie que pare el tránsito. Se queja todavía el señor ahí, ¿no? No, imprudencia total en ese momento, ¿no? Pero debería haber, si hay un flujo de personas ahí, debería haber algún momento, alguna vía que permita también el tránsito peatonal. Sí, pues han debido dejar algún corredor o algo. Así es, el tránsito peatonal no hay. Bien, gracias nuevamente, Tiffany. Sí, no, no hay acceso peatonal. Gracias, Tiffany, nuevamente por la información. Vamos a estar atentos entonces a ver qué respuesta hay por parte de la autoridad. Sí.